sábado de la primera semana de cuaresma lectura del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen para que seis hijos de vuestro padre celestial que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos porque si amáis a los que os aman qué premio tendréis no hacen lo mismo también los publicanos y si saludáis sólo a vuestros hermanos que hacéis de extraordinario no hacen lo mismo también los gentiles por tanto ser perfectos como nuestro padre celestial es perfecto palabra del señor el odio odiar los enemigos el odio es parte de nuestra miseria de esa miseria que jesucristo vino a erradicar con su gracia odiar de serle el mal a alguien hasta aniquilarlo es el sentimiento que penetra toda la historia del hombre y es la causa principal de toda tragedia el odio ciego o mejor dicho el odio enseguece a la persona y ante todo le impide ver la propia miseria el odio oscurece la vida hasta enlutarla una persona que tenga buen corazón cuando ve que asoma el odio en su vida trata de reprimirlo porque sabio intuye que es destructor no sólo para el otro a quien odia sino para sí misma el odio carcome por dentro alguien como digo que es capaz de buenos sentimientos trata de frenar el odio pero sin la gracia que viene de jesucristo de aquel que siendo dios por amor al hombre fue a sacrificio de la cruz y que perdonó a quienes lo crucificaban sin esa gracia nunca será capaz de revertir ese odio por más y mejor voluntad que ponga no lo va a poder revertir en perdón y en amor el odio y si esto lo digo claro sin la gracia de cristo por supuesto no el odio al menos en modo rechazo visceral puede venir de la educación recibida por ejemplo el odio hacia otra nación enemiga hacia otro pueblo hostil se retrasa al otro porque así fue inculcado por tradición y lo que ha ocurrido como decantación de rivalidades ancestrales entre cristianos y judíos no digo odio o no siempre odio pero cierto respeluz no sé que está como inserto no hay que vencerlo de dónde vinieron las rivalidades precisamente del origen viene todo del común origen de la misma raíz venimos de lo mismo para los judíos del tiempo del mesías aquellos que no lo reconocieron a jesucristo como mesías fue jesús un blasfemo y los otros judíos que lo seguían apóstatas herejes traidores para en cambio quienes lo reconocieron como el mesías y lo reconocen y lo siguen no sólo no se consideran apóstatas siendo judíos sino verdaderamente seguidores de la verdadera religión porque jesús no vino a cancelar la ley sino a dar pleno cumplimiento de ella y aquí está en este evangelio de hoy entonces que es un judío cristiano católico es un judío completo es ha hecho el paso que debía hacer que hicieron nuestros primeros los apóstoles y de ahí venimos entonces quienes no lo reconocían en cambio quienes se quedaban cerrados en la sinagoga y no se volvían iglesia y esto dicho con la visión de ahora por supuesto porque no era así como se planteaba la cuestión en su momento dicho sea de paso lo dije alguna vez lo repito es interesante la etimología sinagoga e iglesia tienen el origen en la misma palabra hebrea que es cajal cajal traducido en griego se traduce o como sinagoga o como iglesia es lo mismo bueno digo que estos eran los que negaban la verdad los que no nos reconocieron estaban negando la verdad la primera persecución de los cristianos vino de sus hermanos judíos y lo tenemos en los hechos de los apóstoles los vemos y en en todo después en martirología claro después quienes ejecutaban los romanos pero los judíos también la pidaban lo tenemos ahí a San Esteban por lo tanto esta es la verdad y para los romanos los cristianos eran una secta judía y lo que pasaba entre ellos entre judíos y cristianos eran disputas internas ellos no dicen no nos queremos ni meter son cuestiones de estos de judíos y cristianos es una secta de un cierto cresto decía por ahí luego vinieron las réplicas de los cristianos contra los judíos y la brecha inicial fue un aumento con los siglos además se los llamó pérfidos judíos y claro el pérfido quiere decir que no cree pero esa palabra tuvo una connotación muy dura muy fuerte justamente el rabino no sé si haya sido convertido Zoler o Zoli Eugenio Zoli y hizo que se quitara esa palabra se la cambiara por incrédulos porque ella realmente por quitarle la carga que tenían pérfidos pero es lo mismo pérfidos e incrédulos bueno esto dicho al margen entonces eso fue lo que fue lo que se sobre todo digamos los sentimientos que se volvieron prejuicios pues ahora estamos viendo las conversiones y le veremos ahora la conversión de un judío que tenía grandes prejuicios contra los católicos y como terminó la historia bueno ya había empezado con su hermano Teodoro Teodoro pero ahora vamos a dedicarnos a Alfonso de Ratisbon Alfonso Ratisbon a pesar de haber sido educado sin ningún tipo de formación judía Alfonso estaba orgulloso de pertenecer a una familia de notables siendo su padre presidente del consistorio de Estrasburgo y dijo de sí mismo él yo era judío de nombre eso es todo ya que ni siquiera creía en Dios cuando su hermano mayor Teodoro se convirtió en 1827 y se hizo sacerdote en 1830 las relaciones familiares se deterioraron y el desprecio de Alfonso por la religión católica fue en aumento a los 28 años había planeado casarse no por conveniencia sino por amor en el verano de 1842 con su sobrina Flora de 16 años pero antes en noviembre de 1841 quería viajar quería viajar con la intención de hacer su último viaje como soltero y visitar Nápoles Sicilia Malta y Constantinopla al final después de haber estado en Nápoles y antes de ir a Palermo decidió dirigirse a Roma temiendo no tener otra oportunidad de verla tras unos días de ocio en Roma en víspera de su partida a Palermo el 15 de enero de 1842 fue a visitar un amigo un amigo de infancia Gustave de Bussier que creo había estudiado juntos en Suiza y que era protestante al no encontrarlo fue recibido por su hermano convertido del protestantismo al catolicismo el varón Theodore de Bussier un ferviente católico un devoto de la medalla milagrosa que era en ese momento y que sigue siéndolo instrumento de muchas conversiones pues este Theodore de Bussier este varón inspirado por la Santísima Virgen le hace un desafío a Ratifon que era muy típico entre caballeros hace esos desafíos apuestas es un poco como un deporte si se quiere y le dice ya que odias la superstición le dice Bussier y profesas doctrinas tan liberales ya que eres un espíritu iluminado tan fuerte tendrás el coraje de someterte a una prueba inocente esta prueba era la invitación a Ratifon de ponerse al cuello la medalla milagrosa y de recitar el Memorare es decir el Acordaos que San Bernardo según la tradición fue el que lo compuso en honor a la Virgen María una oración muy eficaz Acordaos Acordaos oh piedosísima Virgen María que jamás se oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu asistencia reclamando tu socorro haya sido abandonado de ti animado con esta confianza a ti también acudo oh madre Virgen de las Vírgenes y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana no desees mis humildes súplicas oh madre del Verbo Divino antes bien escúchalas y acógelas benignamente amén bien Ratifon aceptó oh decía no importa exclamó rompiendo a reír al menos quiero demostrarles que están equivocados cuando los judíos los acusan de obstinación y de terquedad insuperables así que le prometió al varón de Vizier que recitaría esta oración si no me hace ningún bien al menos no me hará daño decía Alfonso Ratifon regresó a de Vizier para traerle la oración que había copiado ya que el varón no tenía otra copia una fuerza interior llevó a Theodore de Vizier a insistir en que Alfonso pospusiera su partida sugeriendo así que si se quedaba en Roma podría ver al papa hizo que algunos de sus amigos incluido el conde de la Ferroné oraran por la conversión de un judío en la noche del 19 al 20 de enero Ratifon se despertó sobresaltado vio frente a él una gran cruz negra de forma particular sin Cristo intentó en vano disipar esta imagen y luego se volvió a dormir después de su conversión pocas horas después reconocería en esa visión la cruz acuñada en la medalla milagrosa el jueves 20 de enero de 1842 Theodore de Vigier acudió a la iglesia de Santa Andrea del Efrate en Roma porque tenía que reservar los bancos para la familia de la Ferroné que había sido ex ministro de Carlos X exilado en Roma desde 1830 el conde lamentablemente había muerto repentinamente en la noche del 17 de enero que era uno de los que estaba rezando por por Alfonso mientras tanto le pidió a Ratifon de Vigier que lo esperara unos minutos bueno como no venía parece que Ratifon entró en la iglesia y lo encontró de Vigier arrodillado frente a la capilla del arcángel San Miguel y San Rafael los arcángeles con el rostro empapado en lágrimas diciendo todo emocionado y agradecido que buen Dios que plenitud de gracia y de alegría le suplicó a Teodoro de Vigier que lo llevara a un sacerdote ya que explica lo que tengo que decir solo puedo decirlo de rodillas la palabra humana no debe intentar expresar lo inexpresable cualquier descripción por sublime que sea no sería más que una profanación de la verdad inefable no sabía dónde estaba no sabía si era Alfonso o alguien más sentí un cambio tan total que pensé que era otra persona el mayor gozo salió del fondo de mi alma no podía hablar no quise revelar nada sentí en mí algo solemne y sagrado que me hizo llamar al sacerdote Teodoro de Vigier lo llevó a Jesús la iglesia de los jesuitas del convento para hablar con el padre de Billefort Platisbon sacó su medalla que tenía pegada al cuello la abrazó y gritó la vi la vi el padre de Billefort le pidió que hablara Platisbon se arrodilló e informó que al entrar a la iglesia había visto un perro negro saltando y ladrando frente a él más tarde el perro desapareció el perro pareció ser la imagen del diablo de repente declaró sentí una confusión inexpresable toda la iglesia desapareció la iglesia me pareció toda oscura excepto una capilla como si toda la luz de la iglesia se hubiera concentrado allí levanté la mirada hacia la capilla radiante de tanta luz y vi el altar de la misma grande majestuosa hermosa misericordiosa a la Virgen María semejante en el acto y en la forma a la imagen que se ve en la medalla milagrosa una fuerza irresistible me empujó hacia ella que parecía decir ya basta no lo dijo pero yo lo entendí y añadió salía de una tumba de un abismo de tinieblas y estaba vivo perfectamente vivo pero estaba llorando viene el fondo del abismo a las miserias extremas de las que me había arrebatado una misericordia infinita pensando en su prometida y su familia judía le suplicó a ustedes les ofrezco mis oraciones no elevarán sus ojos al salvador del mundo cuya sangre ha borrado el pecado original o que la impronta de esta mancha es horrible hace que la criatura creada imagen de Dios sea completamente irreconocible más tarde Ratifón fue con el padre Vilfoy y Teodoro de Bouchier a Santa María Mayor y a San Pietro para dar gracias a Dios al encontrarse en esta basílica se exclamó que hermoso que grande es estar aquí no querría salir nunca de esto no es ya la tierra es casi el cielo estaba en presencia de Dios pero gemía sabiendo que aún tenía el pecado original en él y refugiándose en la capilla de la Santísima Virgen afirmó aquí no puedo tener miedo me siento protegido por una inmensa misericordia cuando Teodoro de Bouchier le preguntó por los detalles de lo que había visto Alfons Ratifón precisó vi a la reina del cielo en todo el esplendor de su inmaculada belleza pero su mirada no podía soportar el esplendor de aquella luz divina había él intentado tres veces volver a contemplar a la madre de las misericordias y tres veces sus esfuerzos inútiles le habían permitido levantar la vista solo hacia sus manos benditas de las que brotaba con rayos de luz un torrente de gracia sabía con absoluta certeza que el conde de la Ferroné no solo había rezado por él sino que incluso había ofrecido su vida a Dios por su conversión y que esa se debía igualmente a las oraciones dirigidas al Señor durante todo el año anterior por su hermano Teodoro el sacerdote por el padre de Sillenet y por los fines de la chicofradía de Nuestra Señora de las Victorias a quienes el padre Teodoro había confiado esta intención Alfonso Ratibón se hizo instruir según los dictámenes de la religión católica como ya había observado en una de sus muchas cartas afirmando que en el catolicismo entreveía el significado y el espíritu de los dogmas ingresó al convento de los jesuitas para realizar un retiro espiritual bajo la dirección del padre de Villefort y según su pedido fue bautizado el 31 de enero de 1842 11 días después de su conversión escribió los judíos que oyeron predicar a los apóstoles se bautizaron de inmediato y ustedes quieren que espere después de escuchar a la reina de los apóstoles el poco tiempo transcurrido entre su conversión y su bautismo se justifica gracias al conocimiento de la doctrina católica que le mostró a los sacerdotes encargados de instruirle aunque nunca antes había abierto ningún texto religioso al decir la santísima virgen no me dijo nada pero yo entendí todo la tisbón afirmó que ella le había hecho conocer las verdades del cristianismo de una vez la presión era para él un centro de luz del que todo irradiaba como una fórmula matemática que explicaba el mundo entero posteriormente Alfonso y Flora se separaron y al respecto escribió que el amor de mi Dios había ocupado tanto el lugar de cualquier otro amor que mi propia prometida me apareció bajo otro aspecto la amaba como un objeto que Dios tiene en sus manos como un don precioso que hace amar aún más al donador es interesante recordar que el 29 de abril de 1918 el padre Maximiliano Colm el que dio la vida hasta morir por la Inmaculada quiso celebrar su primera misa en Santa Andrea del Efrate junto en el altar donde Alfonso de Ratisbón el 20 de enero de 1842 vio a la Santísima Virgen ella que había convertido a nuestra israelita de 28 años mediante la medalla y la oración del acordaos Moriak observa en su blog de notas de mayo de 1964 hay momentos eternos alrededor de los cuales todo un destino cristaliza momentos que duran hasta la muerte hasta cuando viva el hombre pocos días después de su bautismo el 3 de febrero de 1842 Ratisbón es recibido por el papa Gregorio XVI quien le deja la siguiente impresión las majestades del mundo me parecían reunidas en aquel que aquí abajo posee el poder de Dios pero no era un monarca sino un padre cuya extrema bondad me trataba como un hijo querido la aparición privada y la espectacular conversión de Ratisbón causaron un gran revuelo se abrió una investigación en Roma inmediatamente después un juicio canónico terminó con el reconocimiento de la autenticidad de los hechos el 3 de junio de 1842 un decreto de carnal Patrici vicario de Roma aseguraba que era cierto que un verdadero insigne milagro obrado por Dios óptimo y máximo por intercesión de la Virgen María ha generado la conversión instantánea y perfecta de Alfonso Ratisbón de judaísmo al catolicismo y gracias a este decreto la Sagrada Congregación de Ritos concedió el 27 de noviembre como día de en la medalla milagrosa bueno Alfonso Ratisbón dejó su profesión de abogado en el mundo de las finanzas entró en un obiciado jesuita el 14 de junio de 1842 tomando el nuevo nombre de María Alfons y fue ordenado sacerdote el 24 de septiembre de 1848 con la autorización del Superior General de los Jesuitas y la bendición del Papa Pío IX en 1852 abandonó la Compañía de Jesús para entrar en la congregación de Nuestra Señora de Sion dedicada a la conversión de los judíos había sido fundada por su hermano Teodor en 1843 a petición de Gregorio XVI los dos hermanos Teodor y Alfonso Ratisbón habían fundado en el mismo año el apostolado de las religiosas de Nuestra Señora de Sion y también luego los sacerdotes misioneros de Nuestra Señora de Sion erigieron en Jerusalén y en Aín Carín el lugar de nacimiento del Bautista algunos conventos y monasterios para los religiosos de Nuestra Señora de Sion así como escuelas y orfanatos en los que se impartía información laboral específica habiendo quedado casi ciego el padre María Alfons había profetizado tendré pronto la edad de la Santísima Virgen 70 años moriré a esa edad murió de hecho a la edad de 70 años el 6 de mayo de 1884 en Aín Carín diciendo ofrezco mi vida por la salvación de Israel y gritando lleno de alegría y como arrebatado María algunos testigos creen que vio a la Santísima Virgen en ese momento porque su rostro se iluminó y su habitación fue investida en una luz sobrenatural en su tumba en San Juan de la Montaña cerca de Jerusalén donde hizo construir un convento leemos la siguiente oración grabada a petición suya oh María recuerda a tu hijo que es la dulce y generosa conquista de tu amor alabado sea Jesucristo ave María purísima y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre